Bienvenidos a WatchMoyo Español, yo soy Álvaro y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de las películas Disney prohibidas. Para esta lista veremos las películas de La Casa del Ratón a las que se les negó el estreno en diferentes partes del mundo, aunque la decisión fuera finalmente revocada. ¿Cuál de estas películas es la que más odias esperar? Haznoslo saber en los comentarios. 10. LA BELLA Y LA BESTIA El remake de live-action de Disney de este querido clásico rompió esquemas al presentar al personaje secundario LeFou como gay. Pero la medida también suscitó una considerable controversia tanto en Estados Unidos como sobre todo en el extranjero. El momento en cuestión dura apenas unos segundos en una extensa película de fantasía de dos horas de duración, y no implica nada especialmente evidente. Pero la sola insinuación fue suficiente para que se retirara toda la película de los cines de Kuwait. La Junta de Censura Cinematográfica de Malasia exigió que se cortara el momento, pero Disney se negó. Al final, Disney tuvo que subir la clasificación de la película para los cines de Malasia. 9. PIRATAS DEL CARIBE EL COFRE DE LA MUERTE El segundo viaje de Jack Sparrow en altamar llegó a los mil millones de dólares en taquilla, y todo esto sin echar el ancla en China. A pesar de la popularidad de la marca, el pirata no pudo atracar en el país debido al contenido sobrenatural y la violencia de la película, especialmente la inclusión de fantasmas y caníbales. Aunque la película está lejos de aprobar la dieta de estos últimos, parece que ver a Jack y Will ensartados como cerdos asados fue demasiado para los censores, lo que hundió el cofre de la muerte en el país. Número 8. ETERNALS La relación maravillosa entre Fastos y el marido Benstos erizó algunas plumas. La película tuvo una ardua batalla desde el principio, ya que los comentarios realizados años antes por la directora Chloe Zhao impidieron su estreno en China. Pero otros países se negaron a reproducirla debido a su inclusión del primer héroe abiertamente gay del MCU. La representación llevó a algunos enfrentamientos intensos con los censores en el extranjero. La película fue prohibida en Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrain y Oman, donde los fans se quedaron esperando eternamente el estreno. Pero Disney acabó cediendo a las peticiones de recortes en algunos otros países, eliminando todas las escenas de amor. Número 7. ANWRT Otro pequeño paso adelante en la representación, otra prohibición en todo el país. La única mención de contenido LGBTQ+, en ONWRT, llega cuando el personaje de Lena Waite Spector hace un comentario inocuo sobre la hija de su novia. Es una frase desechable en la película, pero impidió que la película siguiera adelante en los cines de algunos países como Kuwait, Oman, Qatar y Arabia Saudita. En otros países como Rusia, la película fue permitida, pero editada, cambiando la línea por la hija de mi hermana o la hija de mi pareja. Número 6. Mary Poppins Una cucharada de azúcar no ayudó a que este clásico se hundiera. Después de flotar con su paraguas durante más de 30 años, los censores finalmente castigaron a la señora Poppins, pero no debido a ninguna insensibilidad cultural o postura política controvertida. En su lugar, el gobierno chino prohibió de forma generalizada los medios de comunicación que mezclaban contenidos de live action y de animación. ¿Por qué? Pues aparentemente fue una medida para ayudar a fomentar la propia industria de animación del país sin influencia de obras extranjeras. Curiosamente, parece que solo se dirigieron a las películas híbridas y no a las de animación completa. Número 5. Doctor Strange in the Multiverse of Madness La secuela de Sam Raimi de Doctor Strange introdujo al superhéroe América Chávez en el MCU. ¿Te conocí? El personaje es queer en los cómics y tiene dos madres, lo que hizo saltar las alarmas en los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Kuwait y Qatar. El Consejo Cinematográfico de Egipto tampoco se inmutó. Todos se negaron a estrenar la película. El Consejo Cinematográfico de Arabia Saudita pidió a Disney que cortara las referencias a las madres de Chávez, pero Disney se negó. La película también fue prohibida en China, aparentemente por incluir un recuadro del periódico amarillo The Epoch Times, que está bloqueado en la China continental. Es una pena que de todos los multiversos a los que Chávez puede teletransportarse, se haya encontrado en uno en el que su debut en live-action fue tan controvertido. Número 4. Wet's Eye Story. La reimaginación moderna de Steven Spielberg, de este querido musical, llegó con algunos ajustes al material de origen. En particular, el papel destacado de Any Buddies fue interpretado como transgénero. Esta actualización encajó bien con el viaje del personaje, y permitió al actor no binario Iris Maness la oportunidad de representar a su comunidad. Pero también supuso que la película se enfrentara a las prohibiciones de los países del Golfo Pérsico. Disney se resistió a las peticiones de recortes, aunque acabó editando las escenas de intimidad para asegurar el estreno en los Emiratos Árabes Unidos. Número 3. Their Furious Face. Nada vende más la guerra que un pato parlante. O al menos eso era lo que esperaba Disney. Donald se sumó a la moda de la propaganda durante los 40, para ayudar a vender bonos de guerra. Pero el retrato de pesadilla de los nazis acabó teniendo cierto rechazo. En 2010, un tribunal ruso lo prohibió alegando que respaldaba un comportamiento extremista. Aunque esa censura fue revocada en 2016, encontrar el corto de 8 minutos en cualquier lugar tampoco ha sido siempre pan comido. Disney mantuvo la película en la cámara acorazada durante más de 60 años, y su primer lanzamiento en video no llegó hasta 2004. Número 2. Lightyear. Esta película aspiraba a llegar al infinito y más allá, pero no llegó a todas partes. Una escena en la que aparece un beso entre personas del mismo sexo provocó la ira de la junta directiva de la película en gran parte del mundo árabe, incluyendo Bahrain, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Siria y los Emiratos Árabes Unidos. Tampoco se ha estrenado en Rusia, Malasia o Kazajistán. En realidad, es una suerte que el beso haya llegado a la película. Supuestamente la escena se cortó unos meses antes del estreno, pero se reincorporó después de que la presión de los empleados hiciera que Disney se opusiera a la ley de derechos de los padres en la educación de Florida, también conocida como la ley de no digas gay. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Christopher Robin. Winnie the Pooh es lo más incontrovertible que se puede hacer. Pero esta toma madura del personaje fue prohibida en China por una razón completamente fuera de control del oso amante de la miel, el poder de los memes de internet. En 2013 circuló por la red una imagen que comparaba al presidente chino Xi Jinping con Pooh, al tratarse de internet no tardó en convertirse en todo un fenómeno. El gobierno no se tomó muy bien las continuas comparaciones y llevó a que a Christopher Robin se le negara el permiso en los cines chinos. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.